Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Angelina y les voy a interpretar un poquito de Tú Conmigo, Yo Contigo a todos los lectores de Noticias 24, Carabobo. Quiero vivir contigo hasta el final, quiero sentir que esto nunca va a parar. Tú conmigo, yo contigo, yo contigo, tú conmigo, tú conmigo, yo contigo y nadie más. Y no olviden seguirme por todas mis redes sociales, Angelina la Voz en Twitter, Facebook e Instagram y tampoco olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que vean todos los videos y todo lo que tengo para ustedes. Un beso enorme.